¿Usted tiene tatuajes? ¿Tú tienes tatuajes, no, Laura? ¿Tú tienes tatuajes? Yo también tengo tatuajes. ¿Tú tienes tatuajes, Danibal? También tiene tatuajes. Es que los tatuajes son una forma de expresión, ¿no? Una forma en la que seguramente tenemos que expresar algunas cosas que nos gusta, pues tener, ¿por qué no?, marcadas en nuestro cuerpo. Y al final, ¿qué es? Laura, ¿tú te tatuaste en el cuerpo de alguien más o te tatuaste en tu cuerpo? En tu cuerpo. ¿Tú, Danibal? En tu cuerpo. Yo también en mi cuerpo, porque mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo es mi religión. Y yo decido qué hacer con mi cuerpo. ¿Están de acuerdo? Y es que hay gente que sataniza los tatuajes. Hay gente que dice, no, 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 perdóneme. Pero los tatuajes son cosa del diablo. En un podcast, invitaron a una señora que se dedica a realizar masajes. Es decir, al final, sus manos hacen contacto con el cuerpo de la persona que la contrata. Pero esta señora abiertamente dice que ella no le da masajes a personas tatuadas. ¿Cuál es la razón? A través de los que tenemos tatuajes y tinta en nuestra piel, ya se nos abrieron canales oscuros del maligno. Laura, Laura, Valeria y Carlos Reynoso, esta mañana, aquí en la cabina de Marcianos, en la mañana estamos, estamos invadidos por el maligno. Nuestro cuerpo tiene esos canales de comunicación con Satanás, maldita sea. Y no empezando por nosotros, ¿eh? Nosotros porque decimos tatuarnos. Pero los tatuadores, los tatuadores que para tener más clientes hacen este tipo de conjuros. Hágame usted el favor. ¡Qué barbaridad! Es que a mí me parece maravilloso conocer todos los tipos de expresiones que tiene la gente. Porque imagínese, somos tantos millones de personas que si pensáramos todos igual estaría de hueva. Y ver este tipo de cosas, y sobre todo este planeta llamado Tierra, eso se los juro no pasa en Marte, ¿eh? Entonces, señores tatuados, qué lástima que ustedes estén llenos y su cuerpo tenga la tinta.